Bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal? Soy Santi Rodríguez y esto es Cocina con Santi, cocinando tradiciones extremeñas. Hoy vamos a hacer una caldereta, pero es una caldereta de una de las carnes de caza mayor más cotizadas de nuestra tierra y más preciadas, el jabalí. Vamos a hacer una caldereta de jabalí como se hacía antiguamente, como se ha hecho toda la vida en los pueblos de Montería. Tenemos dos kilos y medio aproximadamente de carne de jabalí. Tenemos un par de cebollas bien hermosas ya picadas en brunoise, como media cabeza de ajo aceuchal que ya tenemos pelado, un puñadito de perejil fresco, un poquito de sal, unas hojas de laurel y cinco tomates bien maduros de Las Vegas de Guadiana. Le vamos a añadir un vino, concretamente esta vez le voy a poner un pitarra de lobón para que guarde todo ese aroma de la tradición y un aceite de oliva virgen extra también de lobón. Es un molero maza maravilloso de una pequeña almazara que se ha llevado últimamente prácticamente todos los premios sabidos y por haber de las almazaras tradicionales. Vamos a empezar, vamos a mezclar, vamos a poner un poquito de aceite en el fondo del perol, de la cazuela y vamos a darle calor. Vamos a saltear, a sofreír un poquito hasta que se tome algo de color, se dure un poquito la carne mezclada con la cebolla y con todos los ingredientes, excepto los tomates que los pondremos al final. Ponemos la cebolla en el aceite, los dientes de ajo. Lo vamos a sofreír un poco. Prácticamente nada, lo que es engrasarlo y añadimos inmediatamente las hojas de laurel, el perejil. Que tome calor y vaya soltando aroma. Vais a ver que es un plato muy sencillo. Vamos añadiendo la carne, mezclándola bien. A la carne le hemos quitado tendones, partes de grasas, excesos, algún pelo que otro que siempre nos podemos encontrar. En fin, está limpita, cortada en trozos más o menos de bocado. Y ahora ya removemos bien, que tome un poquito de tono. Como veis, va tomando ya color un poco más marroncito. Esto va perdiendo ese rojo original y ya le añadimos el vino. Regamos bien con vino. Le he puesto como medio litro de vino suficiente para que cueza. Lo llevamos a ebullición y lo dejamos cocer como media hora. Si hiciera falta cubrirlo, podemos poner más vino. Yo creo que sí, le vamos a poner un poquito más de vino. Que cubra bien. El vino va a ir evaporando. Lo llevamos a ebullición y lo vamos a poner. Lo vamos a dejar cocer como media hora. Que vaya evaporando y luego ya le pondremos los tomates. Una vez que empiece a cocer, no vamos a mover la carne. No vamos a mover porque es una carne de caza. Es una carne que tiene poca grasa, que está muy ejercitada, que suele tender a ser dura. Por eso no usamos agua, usamos vino. El vino va a hacer que se ablande. Pero si la meneamos, vamos a conseguir que se nos quede dura porque va a perder jugos. Va a perder más jugos y va a quedar más dura. Vamos a dejarla así quieta. Simplemente lo único que vamos a hacer es ir quitando la espuma, ir desespumando, para que quede lo más limpia posible. En esa espuma está toda la suciedad, resto de mielina, algún resto de sangre, grasas malas, grasas sucias, grasas oscuras que se llaman. Todas esas cosas están en esa espuma. Esa espuma la vamos a ir eliminando. Va a ayudar a la espumadera, por eso tiene ese nombre, espumadera de espuma. Inteligente quien le puso el nombre. Vamos a ir eliminando la espuma, poco a poco. Y dejar que cueza, como hemos dicho, unos 30 minutos. Una vez que rompe a cocer, 30 minutos. Y luego ya le pondremos el tomate. Es el momento ahora de añadirle el tomate. Cortado en mirepoix. Ahora sí lo revolvemos un poco. Dejamos que vuelva a cocer. Y va a estar cociendo hasta que la carne esté tierna. No te puedo decir si son 20 minutos, si es media hora más. En 20 minutos vamos a comprobar cómo está. Ahí ya sí, si vemos que fuera necesario ponerle un poco más de líquido, le añadiríamos algo de agua o de caldo de carne. Para mantener la humedad, que no se nos reseque. Pero yo creo que no nos va a hacer falta. Va a cocer a fuego lento, 20 minutos más. Ha cocido 25 minutos más. Al final está tiernita la carne. Ha espesado ligeramente el caldo. Salsa lo podríamos dejar más. Cuanto más lo dejemos, más tierna va a estar. Pero como veis, ya el pincho atraviesa la carne perfectamente. Y está divina. ¡Qué más! Vamos a poner una ración en un bol de barro. Con un poquito de caldo. Y tenemos una caldereta de jabalí con un sabor intenso, con un sabor riquísimo y tierna. Cuanto más le dejamos cocer, más tierna va a quedar. Pero ya la podemos comer. Ya se deja masticar con ternura, suavemente. Tampoco la vamos a dejar mucho porque se nos desharía la carne. Pero si te gusta más tierna, pues la dejas 5 o 10 minutitos más que le va a venir bien. Mejor todavía de un día para otro. No cociendo. Ya la apartamos del fuego y la dejamos reposar hasta mañana. Y mañana estará maravillosa. Que es como se han comido toda la vida los pucheros. De un día para otro. Que aproveche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!